muy buenas a todos como dicen que le va soy era 202 y este vídeo se acercó información sobre el primer buque polar fabricado en sudamérica la argentina en 1980 o sea ya casi medio siglo atrás marca un hito diseñar y fabricar su propio buque polar el encargado de dicha construcción a pedido de la armada argentina fue el astillero príncipe y menji sociedad anónima de doxur buenos aires y su pabellón de guerra fue donado por el colegio de escribanos de la provincia de santa fe el transporte polar árabe y a paraíso fue incorporado a la armada argentina el 16 de noviembre de 1981 para complementar las tareas logísticas antárticas junto al rompehielos almirantirizar en reemplazo del ya veterano áraba y aguirre esta unidad fue el último de cuatro buques de transportes que entregó dicho astillero el canal de beagle bahía san blas y cabo de hornos el producto final fue un buque polar multiropósito con quilla reforzada en la proa a fin de romper capas de hielos de hasta cuatro metros de espesor y amplia capacidad de transporte de personal carga general carga frigorizada y combustibles líquidos varios para facilitar las maniobras de arrabastecimiento de las bases antárticas utiliza dos helicópteros cuatro lanchas de desembarco dos lanchas de pasajeros y dos botes inflables de despliegue rápido el buque tenía una eslora de 132,8 metros 19,5 de manga y 7 de calado medio un desplazamiento de 9.200 toneladas a carga completa poseía carga de vuelo y un hangar para dos helicópteros seking disponía de 3500 metros cúbicos de bodegas para cargas generales 250 metros cúbicos para carga refrigerada y capacidad para 1200 toneladas de combustibles estaba propulsado por dos motores diesel sulzer de 6000 hp durante su primer año de vida realizó una variedad de tareas que justificaron su construcción y enojecieron a la armada argentina estando sirviendo la campaña antártica de verano 81 82 de pronto se convirtió en una plataforma para el desembarco vertical de tropas de infantería de marina en guibiquen isla de georgias del sur el 3 de abril de 1982 merced a la operación de un helicóptero puma del ejército argentino y una luet 3 de la aviación naval posteriormente fue convertido en un buque hospital en puerto belgrano participó en la búsqueda de náufragos del crucero belgrano recuperando algunas balsas avanzado los acontecimientos bélicos el b1 recibió y atendió a numerosos heridos evacuados de los combates y a ex prisioneros que los retornaron al continente el buque recibió la condecoración operaciones en combate entre el 9 de diciembre del 86 y 25 de enero del 87 el ara bahía paraíso realizó cuatro cruceros turísticos a la antártida fue justamente que en uno de estos cruceros el 28 de enero del 89 frente a la base palmer de eeuu choca con una roca cuando trasladaba a un grupo de turistas perdiendo no sólo la unidad sino también los dos helicópteros siquín tales aeronaves eran prácticamente nuevas recibidas cero kilómetros poco tiempo antes y bueno gente este es el vídeo de hoy un buque poco conocido y del que también se encuentran pocos detalles quiero aclarar que la finalidad del vídeo no es atacar a nadie sino más bien llevar claridad al logro alcanzado por nuestro país con la fabricación de este tipo de buque que lamentablemente ya sea por ignorancia o malicia se nos ha querido arrebatar y y y y y y y y Gracias.